Un sujeto que se hacía pasar por reclutador fue golpeado cuando el acompañante de una de sus víctimas se percató de la estafa. El sujeto se hacía pasar por empresario teniendo un perfil falso con el nombre de Fernando en Facebook, donde reclutaba mujeres jóvenes para realizar el trabajo de promotoras de marcas reconocidas. El modus operandi del estafador era citando sus víctimas en algún supermercado como Walmart o Superaquí y al obtener sus datos personales les prometía hacer las promotoras de alguna marca al interior del comercio citado en diferentes puntos de Playa del Carmen. Sin embargo, antes de hacerles pasar para que atiendan la isla que les corresponde, hacía que dejen sus pertenencias en un casillero. Una vez instaladas, regresaba, abría el casillero y les extraía sus documentos personales y tarjetas de débito. El sujeto fue entregado a la autoridad y al revisarlo le descubrieron 9 credenciales del lector, una licencia de manejo, un pasaporte y 30 tarjetas de todo tipo y de débito.